Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo acuario junio 2018 Expresado por los cielos, certificado por la emperatriz al revés Seis de oro y el emperador al revés Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes conocerlo Sol en casa dos Desearás expandirte económicamente Mercurio en cáncer Desarrollarás habilidades para la autosanación Mercurio oposición Saturno Aunque todo se divida en dos Tendrás la fortaleza para recuperarte Ahora sí, amigas, amigos Vamos a prepararnos para recibir hoy más que nunca La visión profética Introductoria de los cielos Para acuario Junio Del 2018 Se dice que así como aquella persona que encuentra la alcantarilla Logra percibir el mal olor Salta a la alcantarilla para tratar de esquivar los huequitos que hay Ahí en las rejillas de la alcantarilla Y resulta ser que después hay una especie de Hachas cortantes voladoras Así que de alguna manera le toca al mejor estilo de Kenny Rube en la Matrix O al mejor estilo de un Jedi en Star Wars Le toca esquivar Cada una de esas hachas para tratar de salvar su vida Conectarse con sus alas de ángeles en este momento no le sirve Porque definitivamente en los cielos todo está oscurecido Así que sencillamente toca andar por la tierra Esquivando y saltando Todos los obstáculos que existen Es parte del aprendizaje que Dios Ha asignado para esta persona Fin de la visión profética Para Acuario junio 2018 Visión profética introductoria Así Así usted también como persona Logrará encontrar gran competencia en su vida Personas con deseos de competir contra usted Personas que lo analizarán muy bien Para buscar su caída De tal manera que ellos al analizarlo bien Buscarán que usted Su pensamiento ruede por el suelo Caiga Y por lo tanto también sus obras se vengan al piso Otros intentarán utilizar la fortaleza que usted tiene Otros intentarán utilizar las obras que usted ha realizado Para usarla con fines propios Para usarla con fines propios y sacarle el mayor beneficio Su mayor virtud será la disciplina Su mayor virtud será saber escuchar Su mayor virtud Una de sus grandes virtudes será la lealtad La visión profética de los cielos La visión profética de los cielos hoy Está certificada sin duda Sin duda Por el 6 de oro Cuando usted ve a esas dos personas que se están enfrentando cara a cara Pero están sumergidas en el agua oscura Uno de ellos intenta ascender Hacia los cielos para vincularse con esas 6 estrellas de oro que brillan para él Pero si se da de cuenta hay una mano de un ser allá arriba Que sencillamente lo mantiene sumergido en el agua Porque es una experiencia que tiene que vivir Es la experiencia de vivir en las aguas negras Que quizás aún sin desearlo Es un designo de Dios que eso ocurra ¿Para qué? Porque al final Nada más y nada menos está el emperador Que habla de alguna manera De los triunfos que se tardan un poco Y que cuestan bastante Lograrlos Pero déjeme decirle Que más allá de la visión profética Introductoria de los cielos Hoy Está apareciendo la carta de la emperatriz al revés Vamos a profundizar En la visión profética celestial vinculada Con la carta de la emperatriz al revés Se habla de que así como aquella dama Que en el hogar se dedica a la costura Así como aquella dama Que atiende a sus hijos Pero les pone carácter Así como aquella dama Que sabiendo atender a sus hijos Sabe hasta qué hora ellos deben de jugar Esa dama también entiende Que debe orientarlos Darles una buena nutrición Para que crezcan de forma Fuerte y sana Fin de la visión profética de los cielos Muchos me estarán preguntando Pero Enrique ¿Por qué la carta de la emperatriz está al revés? Hoy más que nunca La carta de la emperatriz está al revés Porque está haciendo referencia Que así como aquella dama Que recibe los impactos De personas que están marcadas Personas estilo brujas Personas del bajo astral Que traen Una especie de tenedor En mano para golpear ¿Ok? Una especie de utensilio De cocina para golpear Una especie de tenedor Bastante grande para golpear Pero esta dama resiste Y teniendo su pensamiento Encendido en luz Le muestra A esa bruja del bajo astral ¿Cuál es el camino real? Para que esa bruja del bajo astral Se transforme Para que esa bruja del bajo astral Pierda las vestiduras de bruja Y se conecte con la luz Que hay en su interior De tal manera que con el paso del tiempo Ambas se puedan dar la mano Ya no de bruja A dama emperatriz Sino de dama en luz A dama en luz De tal manera que usted como mujer Sabrá orientar a personas Que sean fastidiosas Usted como mujer Sabrá orientar a personas Que la llamen mucho Para pedirle un consejo Una ayuda Usted como mujer Sabrá orientar a aquellos Que de repente llegan Y le piden prestado Sabrá orientar a las personas Para que aprendan Autodefensa A defenderse por sí misma De repente llega alguien A pedirle empleo Entonces usted llega Y le La orienta Bien Para que pueda encontrar Un empleo adecuado Mira comienza este cursito Comienza un curso de inglés A un operador De máquinas básicas Después vas a la universidad En cierta forma Usted podrá ser Una especie de orientadora Pero al trabajo práctico Las personas Que usted encuentre Con depresión Usted podrá darles Un abrazo de amistad Un abrazo de amigo Que las haga sentir confort Y de repente Presentarle un chocolate Mira te traje Este pequeño presente Y de repente Inclusive encontrará Personas que Comenzarán a llorar Frente a usted Porque sienten depresión Porque han perdido Un familiar O han perdido Su trabajo Eso sin duda alguna Está representado Todo lo que están Revelando los cielos Por la dama Sama tan intensa De la emperatriz Que el escudo Tiene que ver En cierta forma Con la forma Como nos defendemos No, pero el escudo Al revés Está haciendo referencia A las ideas Que usted podrá Otorgar Para que las personas Se liberen De las cadenas De la opresión De las cadenas Que los mantienen Atados Que no los dejan Surgir Sobre todo Aquellos que se sienten Que se sumergen En un pantano Mira hablando Un pantano Está apareciendo El seis de oro Vamos a profundizar En la visión profética Asociada a la carta El seis de oro Dice que así como Aquella pareja Que es absorbida Por una especie De tornado Que se sienten Algo aturdidos Pero que encuentran Momentos de paz Encuentran momentos Por ejemplo Para ir a un hotel A descansar A un relax A un spa Y también encuentran Momentos de amor intenso O sea Esos momentos En donde se llega A un spa A un hotel A un centro De relajación Y entonces hay una Cama con sábanas blancas Hay una flor roja Y de repente Se piden un quesillo Se toman un quesillo Se comen un quesillo Se toman un Algo Una bebida Líquida Que los haga sentir Mucho más alegre Un refresco líquido Que los haga sentir Mucho más alegre Y La música Los envuelve En lazos rojos Y son Varios Minutos de beso Que los envuelven Y cuando se tocan De las manos Cuando se tocan Con las manos Sus manos Están como Encendidas en luz Así que no necesitan Las fresas Y las cremas Para sentir El sabor Porque sencillamente El beso Sabe A fresas Con crema Y el abrazo Sencillamente Los unen Lazos rojos De tal manera Que abrazarse Sencillamente El comienzo Para que Las gotas De sudor Comiencen a brillar Como diamantes En medio De las sábanas Blancas La visión Profética De los cielos Habla De unión De luz De pareja Que de alguna manera En un centro De espada En un centro De relajación Y de varias Facetas Al amarse Ok Esas varias Facetas Que los Une Son estrellas De luz Que vienen De alguna manera A incorporarse A sus vidas Para hacer Que sonrían Para hacer Que sientan Ganas De un compromiso Para que puedan Cuando se toman De las manos Puedan sentir Que vale la pena Dar cada paso Que juntos dan Ahora bien Acuarios Junio Junio Está apareciendo La carta Del emperador Al revés Vamos a Profundizar Hoy más que nunca En la visión Profética Asociada A la carta Del emperador Al revés La carta Del emperador Al revés Hace referencia A que así como A aquel hombre Que está en su Trabajo Pero llega A un jefe Y le dice Todo eso Está mal Tienes que hacerlo De nuevo Y se lo tira Al piso Esta persona Respira Y dice ¿Por qué Me tengo Que aguantar Esto Yo? ¿Cómo me aguanto Esta situación Yo? Fin de la visión Profética De los cielos Así Usted también Como persona Podrá encontrar En el medio Laboral Personas Que verdaderamente Son Excesivamente Exigentes Personas Que se creen Su macum laude Personas Que creen Que porque Tienen un título O una experiencia Están en la capacidad Para deshacer Y criticar Todo lo que Usted ha realizado Quizás Su fortaleza Estará en su corazón Que le permitirá Seguir avanzando Seguir luchando Y reflexionar Una terapia Muy positiva Para usted Será irse a caminar En medio del bosque Para que los Elementales Los ángeles de luz Lo apoyen Y le sigan Dando ánimo Para seguir adelante En su camino En su ámbito laboral También se habla De mucha competencia Muchos me estarán Preguntando Enrique Pero ¿Por qué El emperador Está al revés? La carta del emperador Hoy está al revés Porque se habla De personas Que le desean Tumbar a usted Su corona Es decir Personas que desean Su cargo Personas que desean Su puesto de trabajo Personas que presentan Proyectos para mejorar Las ideas Que usted ha desarrollado Entonces usted De esa manera Pueda verdaderamente Quedar como que Si estuviera a un lado O sencillamente Usted quede como que Si estuviera en un segundo plano Ok Que intenso Fin del horóscopo Acuario junio 2018 Vamos ahora A recibir el mensaje La más grande El mensaje La más bendecida El mensaje La más sublime El mensaje Es de la madre celestial Llega la madre celestial Y nos habla De ponerse La corona Ha llegado la hora De ponernos la corona La madre celestial Escuchen esta promesa Que nos está dando A todos sus hijos A todos los que Cada día Estamos en exclusiva Conectados Con el vínculo Astrologí Taro diamante Nos llama A organizar Nuestras ideas ¿Saben para qué? Para brillar Por todo lo alto Y así Viajar Por el mundo Tomen datos Anoten ahí Lo que está diciendo La madre celestial Miren lo siguiente Organizar nuestras ideas Esta premisa Que está dando hoy La madre celestial Tiene que ver con que Muchas veces Nos podemos sentir Confundidos Por el gran nivel De adversidad Que hay en el entorno ¿Cuál es nuestra tarea? Así como que si fuera Una matriz DOFA Como hablamos en Administración Como se habla En mercadeo Pues Una matriz DOFA Tiene que ver con Bueno Debilidad Oportunidad Fortaleza Amenaza Bueno Si Son muy grandes Hoy en día Las debilidades Son muy grandes Las amenazas Pero la sabiduría Está En encontrar Todo eso bonito Que hay para nosotros En nuestras vidas A respeto Quiero decirles Que aquí Humildemente De las astrologías Y tarot diamantes Estamos promoviendo Una teoría Del universo Basada en un Movimiento Infinito Y ese Movimiento Infinito Hay que sumarle A la fórmula El renacer Infinito Entonces Les quiero dar La premisa Para todas Y todo aquello Que les gusta Estudiar el universo Desde esta Perspectiva Decir Que El universo Es Finito Tendría Que ser Reconsiderada El universo Entonces Podemos decir El universo Es Infinito En Movimiento Que tal Y de eso Amigas Amigas De esa teoría Del universo En infinito Movimiento Estaremos Dilucidando Elementos Que nos permitan Darnos Apoyo Para Nuestra Vida En estos Tiempos Transmodernistas Que les parece Que bonito Ahora Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy para Apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos